Te damos la bienvenida a conocer cómo TPA ha construido un nuevo reporte de sostenibilidad 2020. Acompáñanos a conocer cómo a pesar de enfrentar tiempos muy difíciles a causa de la pandemia, seguimos aquí dando la batalla. Nuestro puerto ha logrado seguir con nuestro sello 24-7 de Continuidad Operativa. Somos un puerto multipropósito. Esto quiere decir que atendemos todo tipo de cargas. Cierros, contenedores, graneles limpios y minerales. Cargas, proyectos e incluso autos. Contamos con cuatro sitios de atraque en donde podemos recibir naves de gran tamaño. Durante el año 2020 llegó a liderar el equipo TPA Gabriel Tumani Carmi, quien era el gerente de operaciones de TPS y parte de nuestro holding Ultramar hace muuuchos años. Aquí contamos con cinco gerencias y 28 áreas operativas. En seguridad seguimos trabajando para el cuidado de la vida de nuestras mamás y papás y de todos los colaboradores y sus familias. Tenemos iniciativas como Grupo de Liderazgo de la Supervisión GLS. Campaña de Seguridad Arica Puerto Más Seguro adapta su forma de trabajar en pandemia para seguir apoyándonos con más de 10 iniciativas. ¿Sabías que la innovación está en el ADN de nuestras personas? Seguimos avanzando y realizamos 56 iniciativas de desarrollo enfocadas a la excelencia operacional, 14 proyectos referentes a gestión COVID, 62% de los proyectos enfocados a la mejora continua, 33% de los proyectos enfocados a las plataformas de cambio digital. Te queremos contar acerca de nuestro pilar económico y para esto debes de saber que en el año 2020 transferimos más de 2,5 millones de toneladas, obtuvimos 12 nuevos clientes, 3 nuevos servicios, tuvimos un 60% de disminución de la tasa Doutan, esto quiere decir que nuestro puerto solo tuvo 24 días de cierre por la maricada. También gestionamos nuevos proyectos y nuevas tecnologías, contamos con la profundización de los sitios 4 y 5 y el sitio 1 fue fortalecido. Tenemos una plataforma de control de equipos integrados, lanzamos un portal de exportaciones y cuidamos desde la tecnología de la seguridad de nuestra empresa y de los clientes. Seguimos trabajando con la alianza público-privada con la imprensa portuaria de Arica, lo que sin lugar a duda ha sido positivo para el desarrollo de este puerto. También fortalecimos nuestros lazos con las autoridades, las instituciones, gubernales y las fuerzas armadas como el ejército, carabineros y la armada. Aportamos al desarrollo regional a través de asociaciones gremiales como Hacienda y Arica Puerto Más Seguro. Nuestro puerto cuenta con 325 colaboradores, el 23% de este número somos mujeres. Actualmente el 30% de nuestros colaboradores en esta modalidad de teletrabajo, a raíz de la pandemia y todos ellos recibieron todo el equipamiento necesario para poder ejecutar sus trabajos desde casa. Contamos más de 7.700 horas de capacitación, lo que quiere decir que el 99% de nuestros colaboradores fueron capacitados. Realizamos más de dos operativos de salud en el año entre exámenes PCR. Exámenes preventivos y vacunación. Aquí hacemos un potente trabajo con todos nuestros clientes que se dedican a la importación y exportación. Más de 130 de ellos son de Chile, más 460 son de Perú, más 2.330 son de Bolivia. Apoyamos a los transportistas a través de nuestro club de choferes, el cual ha implementado diversas campañas educativas para apoyar a cada conductor y le hemos entregado kits sanitarios para su seguridad. También trabajamos con nuestros proveedores. El 55% de ellos corresponden a PYMES y nuevamente nos certificamos con el sello PROPYME. El trabajo de nuestra comunidad es algo que nos encanta. Aportamos a la educación, a la cultura, al deporte y al medio ambiente. Este año participamos de más de 10 webinars orientados a la educación. Nuestros colaboradores fueron expositores en varias instancias educativas. Y nuestra escuelita de fútbol no se detuvo. Seguimos con entrenamientos virtuales. Generamos 0 toneladas de CO2 en emisiones de alcance 2. Para que sepas, estas son generadas por la electricidad, calefacción, refrigeración y vapores adquiridos. Nuestra operación camina junto a las tres R. Reducir, reciclar y reutilizar. Implementamos una nueva máquina eléctrica en nuestra operatividad, la cual es más amigable con el medio ambiente. Acerca de un millón de kilowatts de la energía consumida en el 2020 proviene de fuentes renovables. Y es así como construimos esta historia llamada TPA, en donde todos somos importantes. Y trabajamos para mantener una operación sostenible en el tiempo. Pero sobre todo, siendo muy parte de nuestra comunidad.